Bueno, pues aquí estamos en un nuevo vídeo Estamos aquí reparando el sifón del fregadero Que lo hemos colocado antes, pero tenía una poquilla de pérdida Y como ya estoy picado, pues ya me dejo a repararlo bien Y lo que vamos a hacer es sellarlo bien con pegamento de PVC Lo tenemos aquí Lo vamos a montar, que esto va aquí Con su gomita Que ahí está Lo tenemos aquí Lo ha puesto aquí arriba Ahí, ya la tenemos puesta Ahora vamos a coger el fregamento de PVC Y la vamos a echar aquí un poquito arriba Donde sella la goma con el tubo La parte de arriba Para que quede hermético y ya no se salga más el agua De la pieza Así ya tenemos que limpiar Pues ya la limpiamos entera Un poco pasa nada Pero esto ya, hombre Que nos va a durar bastante tiempo La verdad Pues ya la tenemos Ya solo tenemos que Que roscarla Ahí Ahí Aquí Aquí Como veis La rosca se pasa Por eso La hemos pegado Porque Se pasa La rosca Por eso se ha sellado Ahora Ahora no está la cosa Como para Para comprar otro sifón De estos Sino más que la reparación De Del sumidero Lo que son las piezas Me salió 20 euros Solo por un tornillo Que era lo que se nos había partido Y al final Estamos usando La pieza antigua Porque La verdad Que queda mejor Lo que es lo de abajo Que ya lo teníamos Pero la rosca De arriba La casoleta Hemos tenido que usar La que tenía Que va mucho mejor Tiene más garganta Para meter el tubo Y así Evitaremos Que se escape Ahora estamos sellando Lo que es De la junta del tubo Para que no Hierda por aquí más Ya la tenemos Que sella Seguro ya Por ahí No va a perder más Ahora solo tenemos Que dejarlo ahí Que se seque Haremos lo mismo Con la parte de arriba Ahora Haremos lo mismo Con la parte de arriba Aquí tenemos la parte de arriba De esta parte de arriba Con la parte de arriba En su rosca Esto va aquí La rosca Esto entra por aquí Así Entra aquí y nosotros pues lo vamos a pegar para que quede mejor no sé si pegarlo si, lo vamos a pegar sin queda muy bien la verdad lo vamos a pegar sin sin la gomita esta que quedaría mejor como se va a enseñar con PVC con pegamento de PVC pues no tendremos problemas estoy buscando un estropajo a ver si no encuentro va a ser difícil no tengo un estropajo por aquí pero hay tanta cosa que no veo no veo, no veo no sé que te voy a dar pero no lo encuentro ahora mismo no pasa nada no pasa nada como ya le hemos dado, es que el otro que tenemos está mojado no quiero mojar la pieza más pues la vamos a pegar no la quiero mojar pero si le dimos con el estropado que se ve aquí dañado por adentro igual así que vamos a proceder también a su pegado metemos la rosca muy importante meter la rosca que queda rosca así evitaremos que que tengamos que despegarlo porque si no lo olvida si no lo olvida lo tenemos que sacar otra vez pues ya lo hemos liado así que no olvidéis juntamos pegamento por todo el filo ahí está ya lo tenemos lo vamos a juntar un poquito también a esta parte también de pegamento vamos echando la mano un poquito como siempre no se manchamos de pegamento cuando utiliza el pegamento es que no ha pegado nada siempre en algún descuidillo y nos llenamos los dedos de pegamento muy normal ahí está lo tapamos no se te que ahí está ahora vamos a meter el tubo hasta ya no podamos más parece que ya entra al tope ya no podemos darle más me gustaría darle un poquillo en el dedo a ver si llego muy bien ahí llego vale se ha sellado bastante bien por dentro por aquí también se ha sellado bastante bien ya pues podemos roscarlo que queremos que ya está bien pegado ya la próxima vez que se en el cine se nos rompe o algo pues ya sí que tendríamos que que comprar la parte de abajo y todo el sifón porque como ya lo hemos sellado para que no tenga fuga pues ya no lo podremos quitar pero esto no va a garantizar que ya no va a tener fuga ni nada porque las piezas no no roscaban bien y antes de tener fuga pues un poquito de pegamento de PVC y como lo que siempre limpiamos en la parte de abajo pues esto lo podremos quitar de arriba quitando el tornillo de arriba sacamos la pieza entera para limpiarlo quitamos la rosca esta de aquí atrás y ya está y con una goma a presión la metemos por aquí dándole con algo un hierrecito lo que sea pues lo raspamos y lo limpiamos con agua a presión y quedará limpio y aunque esté pegado pues no pasa nada no pasa nada porque esté pegado porque no nos va a perder agua ni nos va a impedir que lo limpiamos ni nada porque le metemos la goma por dentro y ya está ya lo limpiamos igual se ha limpiado por fuera también se ha quedado muy bien parece nuevo ya solo nos quedaría dejarlo que se seque lo vamos a dejar que seque ahí vamos a parar el vídeo y cuando haya secado pues seguiremos con el vídeo y ya lo pondremos y lo terminaremos del todo pero lo habíamos puesto y yo la verdad que soy bastante perfeccionista me gusta dejar las cosas muy bien y no no se había quedado a mi gusto como a mi me gusta que se queden las cosas y pues si tengo que echar un rato más o más también pues lo he hecho y ya dejamos las cosas bien también a ver el fregadero estaba un poquito suelto lo hemos tenido que que poner los tornillos por abajo con los soportes que trae porque estaba un poco suelto como va ya no se mueve a mi me había dado cuenta de eso no lo habían puesto bien lo que he tenido que hacer es que lleva unos tornillos que sube así para arriba y si la paleta va tirando y va tensando y una chapita debajo lleva una chapita así cogía sobre el filo de la madera las chapitas se habían vencido se habían salido y el fregadero estaba suelto entonces lo que hemos hecho la chapita la he doblado le he aflojado los tornillos la he doblado para hacia atrás y en la misma chapa con el taladro le hemos hecho un agujero y le hemos puesto un tornillo a la madera y entonces ya lo hemos apretado y como veis ha quedado perfecto ya lo tenemos bien puesto ya solo nos quedaría eso ponerlo y ya está voy a parar el vídeo y ahora lo continuaremos bueno estamos aquí de nuevo en el vídeo como recordamos preparando el sifón del fregadero la hemos pegado la hemos dejado que se seque un rato ya no no debe de tener pérdida lo vamos a colocar con mucho cuidado siempre de que no lo forzamos mucho porque como está recién pegado tampoco es cuestión de forzarlo mucho el sifón no 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 Ya lo tenemos Vamos a liarlo un poquito Vamos a apretar un poquito con el estrellador Vamos a apretarlo siempre bien Porque esto va a contener bastante presión Una vez que hayan ahí el fregadero del top A ver No se os vaya a caer Nosotros ya lo hemos apretado bien Me ha quedado bastante bien firme Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos que conectarlo No nos falta una bombita Ya lo tenemos por aquí Ya está Y la tenemos ya Nosotros quedaría enroscarlo Vamos a ir a arroscarlo con mucho cuidado Ahí nos falta un poquito Ya terminamos de apretar Ahí está Ahí lo tenemos Ahora ponemos el sifón El enganche de arriba La gomita de rebozadero Ahí está Ahora sí Ahora sí está terminado Ahora sí nos ha quedado bastante bien Ya solo quedaría dejarlo un poquito que seque Para brillar el agua y lo que queramos Ha quedado todo bastante firme Ya vamos a ir limpiando Ya todo Recogiendo No le daremos al agua todavía Porque No tenemos prisa de darle al agua Pues ya una vez Habiéndolo sellado Ya sabemos que no va a perder agua Por ningún lado Está todo bien apretado En su sitio Ya lo vamos a dejar que seque Luego por la noche Ya lo utilizaremos Tranquilamente Esto ha sido todo La reparación Ya la hemos reparado Recordamos lo que hemos hecho en el video La hemos sacado La hemos devuelto el burillo Al fregadero Como se puede ver Ahí está De como estaba A como está La hemos reparado el desagüe La hemos pegado La hemos pegado y la hemos puesto en su sitio Para que no tenga fuga La hemos limpiado por dentro Y la hemos saneado todo Y la hemos saneado todo Y la hemos vuelto a montar Y ya como se ha visto en el montaje Pues el montaje ya lo dice Como se ha quedado Ya Por la noche ya le daremos al agua Y bueno Esto ha sido todo En la reparación del fregadero Si os ha gustado el video Nos vemos en un próximo video Dadle a me gusta Y suscribiros Para no perderos ninguno Hasta el próximo video